¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. Claro, fíjate que hace algunas semanas anteriormente fuimos a iniciar una obra que parte de aquí, de la cabecera municipal, donde se está construyendo una caja de agua. Y se está construyendo todo lo necesario conforme al proyecto para poder hacer llegar este líquido por medio de un bombeo. Y también de ser así, lo que nosotros pretendemos es que de esa caja de agua poder distribuir el agua a algunas partes de Boitlalpan, algunas secciones y a la vez también poderla llevar a una comunidad que traemos ahí este proyecto de mucho tiempo atrás que se llama El Crucero. Entonces se pretende que por medio de esta caja de agua hacer todo lo necesario para poder llevar este líquido a la comunidad de Crucero. No, no es nada fácil porque aquí en la sierra el tema de los manantiales, el tema de los permisos, la documentación, insisto, por lo accidentado de los terrenos, pues muchas veces tenemos que hacer ese tipo de proyectos por medio de bombeo. Entonces, pues obviamente los proyectos incrementan más en costo y bueno, pues como en todos los municipios, ¿no? Yo creo que desde el municipio más pequeño, los municipios, los grandes municipios, pues el recurso muchas veces es insuficiente. Entonces, hablamos hoy en día del tema de las aguas, que ha estado lloviendo mucho, el tema del clima, pues hemos tenido que, se han tenido que construir bardas para evitar que el tema de que las calles puedan sufrir algún tipo de daño, las carreteras, son situaciones que no se tienen contempladas en una planeación, ¿no? como tal, pero bueno, pues ya por el tema del clima, pues ya llevamos ahorita construidas tres bardas, que pues no teníamos contempladas, pero sin embargo, pues son necesarias y además son de manera urgente. Entonces, pues imagínate, ¿no? y son proyectos que sí realmente, pues nos van ahí moviendo un poco las finanzas, ¿no? Bueno, pues desde luego que hay un equipo, ¿no? Hay un equipo de personas que nos apoyan en este sistema del bombeo, que están distribuidas por secciones y que pues desde luego, ¿no? O sea, les tiene que dar la capacitación para que pueda mantenerse, ¿no? Son proyectos muy costosos, son proyectos caros, es una inversión muy importante en la que desde luego, pues se tiene que dar seguimiento, imagínate. Además de que si logramos hacer llegar este líquido a las casas que más lo necesitan, pues desde luego que se vuelve ya, hoy es una necesidad que se va a atender y desde luego que las próximas administraciones tienen que hacerlo, ¿no? Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional.